Recién pasó el Summer Game Fest y la verdad es que nos dieron muchísima información y creo que por eso tardé tanto en sacar este video. Por el simple hecho de que quería que fuese lo más completo y puntual para no hacerte a ti perder tu tiempo. Por eso hoy te traigo todas las novedades ya confirmadas de Cyberpunk 2077. Muy buenas muchachos, yo soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube. Y como quizás ya sepan o tal vez no, soy bastante fanático del videojuego Cyberpunk 2077 y tengo muchísimos videos en mi canal. Así que si quieres ir a chequearlos, dale una visita, están buenos, están buenos. Pero vamos a darle a esto que tenemos bastante contenido que tomar en tiempos cortos. El pasado fin de semana tuvimos muchos anuncios que considero bastante importantes para todos aquellos amantes de Cyberpunk. Si bien ya sabemos que el DLC de Phantom Liberty tiene rato de haber sido anunciado, pero ya por fin tenemos una fecha de entrega que es el 25 de septiembre y un costo de 30 dólares americanos. Pero te preguntarás qué tanto le metieron para querer cobrarnos 30 dólares por una expansión o DLC, llámalo como lo quieras llamar, bastante. Así que empecemos. Primero que todo empecemos porque ya le metieron lo que tanto llevábamos esperando que es el poder disparar y enfrentarte a enemigos mientras estás en tu vehículo. Ya por fin será oficial y no necesitarás de mods externos para hacer esto posible. Pero no es solo el poder disparar. Hay nuevas animaciones a la hora de romper el vidrio del vehículo. Ciertos coches tienen armas al estilo James Bond, cosa que está muy flipante, que honestamente yo no me lo creía. El hecho de que hay vehículos, son armas integradas en el vehículo como tal, que tal cual James Bond, vas a ir disparando tus armas del vehículo. Vas en tu coche, le picas y tienes armas que salen del vehículo y empiezan a disparar. Eso me parece muy, muy, muy emocionante. Aparte de todo esto ya tendremos el wanted level, lo que quiere decir que ya tendremos prácticamente cometes un crimen y tendrás hasta 4 estrellas de policías que te quieren venir a buscar. Lo que quiere decir que si cometes crímenes, la policía empieza a venir por ti. Y no solo spawnean como antes, porque antes simplemente spawneaban. Y de hecho yo usaba un mod que arreglaba esto porque lo odiaba, honestamente lo odiaba. Ahora vendrán en sus vehículos, tal como se necesita y como tiene que ser. Spawnearán lejos de ti en vehículos y vendrán hacia ti a hacerte persecuciones policiales, que es algo que, ¡ay Dios mío! Esto a lo que yo siento en lo personal nos va a traer demasiada diversión y distracción. Y también nos ayudará a conseguir un gran alto grado de inmersión en el videojuego. También tendremos armamento nuevo, empezando por la habilidad de hacer finishers a los enemigos cuando le peleamos con un arma melee. Esto quiere decir que tendrás tu espada y si estás peleando con el enemigo, te va a pedir una tecla especial con la cual podrás hacerle un finisher. O sea, lo vas a matar al mejor estilo Mortal Kombat. Fatality. Fight, kill it. Lo que tú quieras. Nuevas pistolas bien chulitas, del cual no poseo imágenes, ya que en lo único que tenemos de estos videos gameplays son publicados por CD-Rage Project. Por ende, no tengo imágenes en concretas de las armas, pero hay confirmadas más de 5 armas principales. Cosa que a mí me emociona bastante. Tendremos desde un sable, que lo vemos mucho aquí en esta gameplay, como un sniper que está bien nuevo y raro y roto, como un revólver bien, bien cheto. Son leaks, cosas que hemos visto de lo que pasó en Summer Game Fest, más no tenemos imágenes físicas. Así que pasamos a otra cosa que también está bien guapa. Esto fue anunciado por los developers y también confirmado por todos los youtubers que fueron al Summer Game Fest. Y es que cambiaron completamente la manera del Skill Tree. El árbol de habilidades es completamente renovado. Empezando porque tendremos una nueva categoría de puntos de habilidad llamado Relic. Abajo no se acuerdan, tienes el árbol de Skill Tree, tienes algo que se llamaba Relic, que le picabas y no se abría. Ahora sí se va a abrir. Ahora podremos interactuar con la Reliquia. Y aquí es donde nos dicen que tendremos cambios más significativos en el estilo de juego del personaje. Ya no será tanto así la habilidad, ahora será más como que tu personaje va a cambiar de estilo de juego. También aparentemente tendremos la habilidad de regresarnos los puntos de habilidades para así ir gastándolos como queramos jugar. Supongamos que queremos hacer una misión de una manera, podemos hacer de esa manera y luego saltar a otro estilo de juego completamente distinto. Y por último, no mencionan que se vienen cambios grandes a la manera como se trabajan cada categoría del Skill Tree. Ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo, no nos adelantemos, ya nos anunciaron todo esto, está en papel y los youtubers toditos comentaron lo mismo. Por ende, ya iremos viendo cómo va saliendo. La ciudad donde estaremos ubicados en la historia principal de este DLC se llamará Dogtown. De hecho, si lo googleas ahorita va a salir Dogtown Cyberpunk y te va a decir dónde queda. Esta ciudad queda ubicada al lado de Pacífica, al distrito de Pacífica. Y la verdad es que lo que se dice y lo que se ve en los gameplays que han montado es que está bastante bien trabajada. Y que es exactamente idéntica a los gameplays publicados por CD Red Project. Lo cual a mí en lo personal me contenta muchísimo el saber que lo que estamos viendo en pantalla actualmente sí son imágenes reales y no modificadas. Todo youtuber que fue a probar el videojuego nos dijo exactamente eso. Lo que publicaron de gameplay es exactamente lo que nosotros jugamos. Me parece muy cool. Muy cool. Otra cosa que también fue anunciada es que tendremos un poco más de diálogos principales, más de tomas de decisiones y más de afectar tu campaña con las decisiones que tomes. Que eso es a mí algo que me emociona muchísimo. Me gustan mucho los juegos donde puedes tomar decisiones y afectar una campaña. Y en este aparentemente vas a afectar completamente la campaña del juego dependiendo de las decisiones que tomes. A mí eso me encanta. Y por último, ya sabemos que tendremos nuevos enemigos más potentes, más malos y con más ganas de matarte que nunca. Desde drones súper chetados hasta el mismísimo Terminator. Obviamente no va a ser Terminator. Sería muy cool que sea un Terminator. Matar, matar. Algo parecido. Pero tendremos fuerzas élites. Antes estaban, pero casi nunca nos molestaban. Ahora con el Wanted Label tendremos fuerzas élites que están bien, bien chetas. Tenemos mucha historia más que contar. Muchas más cosas que decirles. Pero honestamente es abrir la boca de gana ya que el videojuego sale muy pronto. Más pronto de lo que nosotros queremos pensar. Sale el 25 de septiembre. Eso me parece a mí que es muy, muy pronto. E iremos viendo nuevas gameplays, obviamente, antes de esto. Dato antes de que nos vayamos, que es un dato que quizás te pueda doler un poco a ti. O quizás no. Quizás, Armando, tengo una 40-90. Los requisitos para jugar el videojuego mínimos subieron bastante. Esto se debe a que metieron muchísimas cosas en este mundo para hacer el videojuego un poco mejor. Bueno, un poco no. Un poco bastante mejor. Va a estar muy bueno. Y la única manera que ellos consigan esto es metiéndole más poder. Si le meten más poder, ¿qué quiere significar esto? Que la versión que se viene luego va a tener... Va a ser el mismo juego. Tú lo tienes. Nada más lo va a actualizar. Y apenas lo actualices, como Thanos, mira, tu computadora explota. No, va a estar potente. Si les sugiero que lo lean, por póliza... Y aquí va un dato muy grande y muy curioso para ustedes, amantes de Cyberpunk, tanto como yo. Por póliza, las compañías de videojuegos tienen que anunciar con 90 días cuándo va a haber un cambio de requisitos mínimos. Si ellos anuncian su fecha de entrega requisitos mínimos, una... No sé, bro... Singalán. Y mañana quieren una 40-90. Tienen que anunciarlo con 90 días. Son pólizas del mundo gaming. Cualquier preguntita que tengan, de dónde sacar la información si les interesa, pónganla allá en los comentarios. Yo les encargo de pasarles toda la información si la necesitan. Armando, que no te creo, no te conozco. Papi, te prometo, hice mucha investigación. Así que, nos vemos allá abajo, por si necesitas algo. Y si quieres saber qué fue el último update de este videojuego, te dejo aquí un video que dice qué fue lo último que añadieron a este videojuego. Quizás no lo sabes todavía, quizás abandonaste el juego por mucho tiempo. En este video de aquí, vas a saber qué añadieron. Fue bastante importante. Fue un nuevo ciclo del juego. Así que te veo por aquí. Adiós.